La patrona, quien enfrenta en Guatemala una condena de 94 años de cárcel, al ser acusada de ser la cabecilla de una banda dedicada al secuestro y asesinato, cambió de imagen tras su fuga y se teñió el pelo de rubio para tratar de pasar desapercibida. El titular de la policía salvadoreña detalló que desde el momento de la huida de la patrona, quien tiene familia en El Salvador, montaron vigilancia en tres viviendas del occidental departamento de Aguachapán, fronterizo con Guatemala, donde fue detenida. Sin entrar en detalles, Coto sostuvo que existe la posibilidad de que Lemus estuviera en territorio salvadoreño, apoyada por sus familiares o por una estructura de apoyo ligada a la red que ella comandaba en Guatemala. La patrona es considerada una peligrosa delincuente. Fue condenada a 94 años de cárcel en Guatemala por los delitos de conspiración para asesinato, plagio, secuestro y asociación ilícita. La banda dirigida por la patrona estaba integrada por su hermana Sonia Lemus, que también cumple una condena de 94 años, y por seis exagentes de la Policía Nacional Civil, sentenciados a penas de entre 16 y 50 años de prisión. Por la fuga de la líder de la banda de secuestradores denominada La Patrona, fue destituido el director del sistema penitenciario, Nicolás García, y su abogado, Bayron Manuel Santos Galindo, fue detenido al igual que ocho guardias por su presunta participación en la evasión.